No hay interés en aprobar la ley forestal en Fast Track, manifestó Alma Lucía Arzaluz Alonso, diputada federal del Verde Ecologista y promotora de la iniciativa. Manifestó que está abierta a escuchar cuáles son los temas que los ambientalistas, organizaciones y público en general traen para poder combatir y debatir los pormenores de la iniciativa. Dijo el futuro en su dictaminación será resultado de foros como los que se pretenden llevar a cabo y las propuestas que resulten. Asimismo, señaló que su trabajo como diputada concluyó cuando se aprobó en la Cámara de Diputados el 7 de marzo con 238 votos a favor, 70 en contra y una abstención y fue enviada al Senado a la Comisión de Medio Ambiente. Sin embargo, estará presente en los foros y reuniones para responder las dudas al respecto de la iniciativa, asegurando que no hay interés de ningún tipo en la misma. Muchos dimes y diretes. Estoy aquí precisamente para poder aclarar. No hay ningún interés de fast track. El tema es poder construir y como lo decía ahorita, debatir y combatir los temas que podamos construir en conjunto. Enfatizó en que sí hace falta una ley forestal porque la del 2003 es obsoleta, ya que el tema del cambio climático al 2017 ha cambiado y se debe ajustar a lo que se presenta al día de hoy en El País. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.